Las Urracas tiene toda la banda para él, se lo piden dentro del área, Rondón, mira no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza, no me extrañas. Tiene apoyo, no me lo puedo creer lo que ha fallado, lo hizo todo bien pero se le marcha por nada. Centro con peligro al área. Gol, 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 gol. Tarde pero llega el gol que rompe el empate, esto va a revolucionar el final del partido. Desde luego Manolo, este gol lo cambia todo, a ver cómo reaccionan ambos equipos. ¡Gracias!